¡Oh, oh, oh! Sí, se duerme temprano. Mejor me voy. ¿De acuerdo? Gumus, quiero que sepas que si nuestra hija o tú necesitan algo, puedes llamarme cuando sea. Gracias, Mehmet. Claro que te llamaré. Eres su padre. Mehmet, quiero pedirte un favor. Claro, dime. Yo crecí sin padre ni madre, lo sabes. Y sé lo que se siente. No quiero que mi hija sufra a causa de la decisión que hemos tomado. No quiero que crezca con ese vacío. Mehmet, puedes venir a verla cuando quieras. Entiendo tu preocupación, Gumus. Y puedes estar tranquila. Siempre estaré cerca de ella. Cuida bien a nuestra hija. Buenas noches. Mehmet, cuídate tú también. Claro que sí. Claro que sí. ¡Gracias!